Prefiero estar solo, que me haré acompañado Tu amor me hizo daño, y ahora escucha el resultado A nadie soñé con Cupido, le dije que no quiero nada con él Le dije suéltame en banda, que yo no soy un mujer Y que me he engañado tanto, que no creo en el amor Es que yo he sufrido tanto, que ya no siento el dolor Espero que no te pase lo que me pasó a mí Que yo estaba por ella, y ella no estaba por mí Espero que no te pase lo que me pasó a mí Que yo estaba por ella, y ella no estaba por mí Cupido, dame más, me entiendes que no estoy en ti No creo en mujeres malas que me quieran ver sufrir Que mi corazón rompa, ni que me lastime Que no hable tanta sica y tampoco desafine A mí no me hable de amor, que ya eso no va conmigo Lo que tengo que tener contigo, ya lo he hecho en el olvido Me olvidé de ti, tú no ves que te borres De mi mente, de mi alma y lo profundo de mi ser Me liberé, le estuve todo el rato a los días Tienes que que tome y me amaba y a otro se lo decía Son porquería, por mí ya te puedes cuidar Te juro que en esos ganchos ya no vuelvo a caer más Hoy te supa, sí, la tipa que me alocaste La que me engañó me abandonó y de mí te burlaste Ahora me anda atrás, pidiendo otra oportunidad Acá cumplí en mi PC, loca, te voy a rechazar Anoche soñé con Cupido, le dije que no quiero nada con él Le dije suéltame en banda, que yo no soy mujer Y que me he engañado tanto, que no creo en el amor Es que yo he sufrido tanto, que ya no siento el dolor Espero que no te pase lo que me pasó a mí Que yo estaba por ella y ella no estaba por mí Espero que no te pase lo que me pasó a mí Que yo estaba por ella y ella no estaba por mí Un beso, un abrazo, un amor, una sonrisa Son putas de las cosas que compartí contigo Pero qué castigo, el que tú me diste Pero a mi lado, tú nunca sufuiste Y ahora me pregunto, por qué tú lo hiciste Por qué tú te fuiste, por qué me dejaste Tú me abandonaste, me dejaste solo Pero sigo vivo, pero sigo vivo Yo no sabía que estar solo, era diferente Pero tengo otra mente, ya todo cambió Tu amor llegó, ella me concedió Lo que tuyo no me dio Tu amor llegó, conmigo se quedó Diferente al tuyo, porque el tuyo me engañó A veces lloraba, lo hacían de pique Cuando recordaba todo el daño que me hiciste Cuando yo soñé con Cúpido Le dije que no quiero nada con él Le dije suéltame en banda Que yo no soy yo mujer Y que me he engañado tanto Que no creo en el amor Y es que yo he sufrido tanto Que ya no siento el dolor Espero que no te pase lo que me pasó a mí Que yo estaba por ella y ella no estaba por mí Espero que no te pase lo que me pasó a mí Que yo estaba por ella y ella no estaba por mí El pingui La melodía celestial AT Studios Jebri El que produce Fuego resblandor en la casa Haciendo música A otro nivel 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 Gracias.